¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Candy Castrejón. No olviden suscribirse a mi canal, darle manita arriba si les gustó el vídeo. Hoy les voy a comentar mi experiencia cuando viajé por primera vez sola y por primera vez en avión, que resultó ser el mismo día. Bueno, fue cuando tenía 18 años y medio aproximadamente. Iba a viajar a la Ciudad de Mexicali, Baja California. Bueno, y para ser mi primera vez no imbécilé nada. O sea, yo estaba contentísima de que iba a viajar sola y por primera vez me iba a subir al avión y todo bien. Cuando abordé el avión fue como subirme a un autobús y dije, ah, ok, está todo bien, todo perfecto. Me acuerdo que me tocó sola y pues el vuelo era súper rápido porque primero iba a hacer escala en la Ciudad de México. 45 minutos de vuelo aproximadamente. Llegamos a la Ciudad de México, aterrizamos, todo bien, yo bien, feliz. No me dio miedo nada. Súper contenta, ¿no? Por mi primer vuelo. Llegando a la Ciudad de México desayuné, todo. Tomé mi siguiente vuelo que era a Mexicali. Y cuando llegué a Mexicali, pues yo dije, no, súper padre, ya llegué al destino. Bueno, en la banda para recoger las maletas no salía la mía, no salía la mía. Entonces me empecé a quedar sola y quedaron como unas cinco o siete personas más esperando su maleta. Al fin llegaron las maletas, agarré mi maleta. Y cuando vi, vi que las personas estaban haciendo fila en una mesa. Y ahí voy yo, ¿no? Me formé atrás de la fila y de repente llega mi hora de que me revisen la maleta. Yo pensé que era común de que te revisaran la maleta al llegar al otro destino. Porque mi maleta fue directo de Acapulco a Mexicali y no la tuve que agarrar en Ciudad de México. Entonces, veo a un oficial y me dice, ¿es tu maleta? Y yo le dije, sí, toda tranquila. Y me dice, ok, ¿cuántos años tienes? Y yo, 18 años. Y me preguntó mi nombre completo, a qué me dedicaba, qué hacía, por qué había ido a Mexicali. Y yo toda sincera, no, pues vine a visitar a una tía, mi tía me invitó, mi tía me pagó el boleto. ¿Tu tía te pagó el boleto? Sí, mi tía me pagó el boleto. Y yo, tranquila, ¿no? Me dijo, ok, vamos a abrir tu maleta. Y yo, bueno, está bien, abran mi maleta. Pero lo que ustedes no saben es que mi tía y mi prima y otra conocida me habían encargado sal de mar. Sal que venden en la playa, que es de mar, entonces esa sal es blanca. En este lado les estaré dejando la foto de la sal. Y la venden así, entonces yo las llevaba en esas bolsas transparentes. Llevaba como tres bolsas de esas. Llevaba pulpas de tamarindo, dulces de coco, cosas de Acapulco. Entonces, cuando ven los bultos de sal, se me quedan... Y yo les dije, no, es al de mar, esto no, allá en Acapulco. Oh, vienes de Acapulco. Y yo, sí. Ah, Acapulco, Guerrero. Sí, entonces, en ese entonces la lengüenza estaba muy, muy, muy pesada en Acapulco. Y yo fue como de híjole. Agarraron mi cartera. Empezaron a revisar mis credenciales. Vino otro oficial. Entonces, comienzan a agarrar mis cosas. Y ese oficial les habla a otro oficial. Y el otro oficial le habla en clave, ¿no? Le dice un código. Y yo, ay, ¿qué está pasando? Y me dicen, ok, dame tu teléfono, dime cómo te llamas, a qué te dedicas, en dónde vives, por qué estás aquí, cuándo te costó el boleto. Le repito todo, ¿no? Mi nombre completo, mi dirección, el motivo de mi viaje, quién había pagado mi boleto, porque yo no lo compré, yo no daría esa información. Entonces, se me queda viendo y le habla a otro. Entonces, yo creo que se llevan hablando por orden jerárgico. Ya le hablan a alguien más y me dice, ok, señorita, ¿me puedes decir tu nombre completo? Tu edad, tu domicilio, a qué vienes, quién te invitó, o por qué estás aquí. No, lo vuelvo a repetir exactamente lo mismo. No, mi nombre, mi dirección, a qué me dedico. Entonces, ya me comenzó a dar más miedo porque ya no estaban las personas a mi lado, que venían en el vuelo, ni nada. Le dije, no, ¿qué me va a pasar? Es mi primer vuelo, mi primer viaje sola. Y no recibía llamadas de mi prima, ¿qué va a ir por mí? O sea, no sé, súper miedosa, ¿no? Y le dije, no, pues, podemos esperar a mi prima, que ella diga lo que vengo. O sea, no, 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 es que así dicen muchos, que aquí tienen familia, que no sé qué tanto, que la verdad, y yo... Vino espantada y me dice, ok, vamos a hacer esto. ¿No traes otro encarguito por ahí? Y yo, no, pues, mi encargo es la sal, nada más. No, nada más eso. Y traigo pulpas. Soy de Acapulco y traigo dulces de coco a regalar y nada más. Entonces, mmm, otro encarguito, algo que te hayan dicho, mira, me llevas este paquete y se lo das a tu tío o a tu tía. Y yo, no, 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 no. Mi prima, mi tía y mi amiga nada más me pidieron la sal y es lo que traigo. Pues yo les traje dulces de coco y pulpas, porque eso es lo típico de Acapulco. Y me dicen, mmm, bueno, vamos a hacer esto, vas a pasar con mi compañera y ella te va a dar otras instrucciones. Y yo, ok, está bien, o sea, estaba espantada, pero yo estaba relajada porque sabía que no llevaba nada ilícito, ¿no? Entonces va, me pasa en el cuartito, así, todo bien, todo tranquilo y me dice la oficial. ¿Tu nombre completo? ¿Cuántos años tienes? Las mismas preguntas. ¿Cuál es tu dirección? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuánto es tu boleto? Y le vuelvo a repetir las mismas respuestas. No, mi nombre, bla, 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 ok. ¿No traes otro encargo? ¿Estás segura? Y yo, sí. Hablamos con la verdad, porque si encontramos otra cosa, te va a ir mal y ya como que me empezó a dar miedo. Yo no traigo nada, lo puedo asegurar, lo puedo curar, lo puedo hacer lo que quieran, pero yo no traigo nada más que lo que les estoy diciendo. Traigo sal de mar, pulpas, dulces de coco y nada más. Oh, por Dios. Esto es lo que me pasó, me dice la oficial. Ok, te voy a pasar una pequeña revisión, párate derecha, házate la blusa y te voy a manosear. Y yo, ok, sí. ¿Me mete la mano en la boobie? No hay nada, me mete la otra mano en la boobie. No hay nada y yo, ok. Bueno, aquí no hay nada, ¿no ingeriste nada? Y yo, no, de verdad, es todo lo que traigo, en serio, se los juro que es todo lo que traigo. Bueno, por último, vas a bajarte el pantalón, todo, tu ropa interior, todo, todo, todo. Te lo vas a bajar y vas a hacer cinco sentadillas. Y yo, oh, ok. Y yo no podía hacer nada, no podía decir nada, solamente estaba así súper espantada y dije, lo voy a hacer. Y comencé a hacer las sentadillas, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y me dice, ok, esto es solamente rutina, lo hacemos por seguridad. Este es un estado que está mero en la frontera con el país vecino, suelen pasar muchas cosas raras. Solamente hacemos revisiones aleatorias. Y yo, mmm, y yo me fui a formar ahí, yo sola, yo me puse sola en la fila sin que nadie me dijera. Y pues nunca me imaginé que esto me llegara a pasar. Fue una experiencia... No fue un momento grato. No fue un momento que me gustara estar ahí y que me hicieran lo que me hayan hecho. Sin embargo, yo entiendo realmente sí que es su trabajo, que es su rutina, que es lo que tienen que hacer. Y que desgraciadamente estamos en un mundo que esto pasa. Que muchas personas lo hacen por dinero, por desesperación, por gusto. Qué sé yo. Ahora estoy comparando con ustedes esta experiencia. A mí no me dio miedo viajar sola después de hacer esto. De hecho, a los que eran seis, siete meses, volví a viajar sola en avión. Pero ahora, o sea, al extranjero y a otro país completamente sola. Esto no me detuvo. Esto no fue algo que me detuviera para seguir viajando, para seguir conociendo, explorando. Y de las experiencias se aprende mucho. Bueno, y me despido. De verdad, nunca dejen de soñar porque el mejor viaje está por venir. Y en serio, en serio, disfruten la vida. Y ya que haya pasado esta cuarentena, ya que ya podamos salir, vayan y conozcan todo lo que puedan. Disfruten, disfruten. Y saludos a todos. Los quiero. No olviden suscribirse a mi canal, darle manita arriba si les gustó el video. Y si quieren más historias como estas, de verdad, déjenos en los comentarios que yo los estaré leyendo. Bien, y para despedirme, quiero mandarles saludos a Rabaida y a Angie, que compartieron mi video pasado en su biografía. Y a mi mamá. Saludos. 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 Saludos.